Esta es la FM. Nueve de la mañana, cuarenta minutos. A ver, Uchi, ¿quién es su invitada a esta hora? Paulina Rubio, bienvenida a Colombia, bienvenida a la FM. Hay muchas cosas para conversar, pero voy a empezar preguntándote por este sencillo, yo soy. Me gustaría saber en todos estos años de carrera, ¿quién eras antes y quién sos ahora? Bueno, mi esencia es la misma, porque soy la misma persona. Mi aura ha cambiado de color, de energía, y bueno, con el tiempo y el camino que uno recorre se vuelve mejor. En la pandemia, ¿qué te replanteaste? ¿Te replanteaste cosas o te lo tomaste? Todo, cambié de tablero completamente. Exactamente. Porque hay dos tipos de gente, está la gente que se lo tomó súper relajado y dijo, bueno, es lo que es, y la gente que empezó en un plan de introspección total y a cambiar su vida. ¿En qué lado estás? No, es que los lados se van uniendo, es un hilo conductor. Conforme te ibas dando cuenta que la cosa era de cuidado, uno tuvo diferentes respuestas en sí mismo. Yo tuve ambas. Paulina, vos sos una mujer que ha cosechado muchísimos éxitos, que viene haciendo una carrera. Ser mujer en la música latinoamericana es muy difícil. Construir y mantener una carrera es aún más difícil. ¿Qué sentís que tenés vos que te ha logrado dejar en este lugar durante tanto tiempo? El tiempo que he utilizado, pues es mi vida. Me he dejado la piel en el camino, ¿no? Empezar a los 10 años, aprender arriba de un escenario, me ha dado la vida. Lo que sucede ahora con las, con social media y todo esto es que tienes que insistir mucho más para poder lograr quedarte en el ADN de la música en español. ¿Y qué sueño tenés ahora? Tengo muchas ganas de, de realizar mi biopic y que mi catálogo trascienda con las diferentes Paulinas en cada década. Creo que por eso mi música es tan ecléctica, tan variada, porque he tenido la fortuna de tener público muy leal desde los ochentas. En, 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 en mi música, los ochentas predomina y es algo que también la nueva generación y, y muchos artistas en el mundo hacen. Pues, pues cada, pues desde el dance hasta Vaselina ha cambiado mi música. No solamente porque hice la obra de teatro o porque cuando mi mamá se maquillaba y se, y se maquillaba con los Bee Gees, pues Saturday Night era como, los Bee Gees marcaron mi vida y de alguna manera creo que los ochentas, los noventas tienen mucho que ver todavía en la música el día de hoy y también el romper moldes y no tomarte en serio los géneros, ¿no? Moverte como peces en el agua de un género a otro me ha dado mucha satisfacción. O sea, eh, los Tigres del Norte, por ejemplo, cantar Golpes en el Corazón y Don't Say Goodbye son de un polo opuesto completamente. Eh, cantar Nena con Miguel Bosé y con Coti, nada de esto fue un error, pues también es, son dos polos opuestos y eso es parte de mi, de mi personalidad. Soy muy Géminis, Jen Yang, oscuro, blanco, ¿no? Y, y eso me da también versatilidad. Ah, recién estás hablando de los Tigres del Norte, de Miguel Bosé, de Coti Soroquín, ¿cuál es ese dueto que te falta? El dueto que decís, pucha, el día que yo haga un dúo con esta persona ya me puedo, me puedo retirar y me puedo ir a vivir a Jamaica. No, ya me iría a vivir a Tulum, más que a Jamaica. Yo creo que todos los duetos que están por suceder en mi carrera son los que me faltan para seguir creciendo. Cuando un artista hace duetos, uno le da identidad al otro artista o le da un poco más de extensión y eso es lo que yo he aprendido con estos duetos. Julieta Venegas, Morat, no sé, podríamos hablar de muchos duetos que he hecho, pero sobre todo componer, componer con Nacho, componer con Mafio, componer con Coti. Sí, me ha dado muchísimo porque también estar con los Tigres del Norte y cantar es una gran ranchera, me ha dado mucha vida, el componer con Estefano. De alguna manera mi vida es como muy, mi segunda patria también podría ser Colombia, no nada más España, porque he trabajado y he compuesto muchas cosas con grandes de ambos mundos. Paulina, ¿te sentís más cómoda cantándole al amor o al desamor? Ah no, eso es exactamente lo mismo, el amor te saca todos los sentimientos y tiene matices, no siempre es todo rosa y tampoco es siempre todo amargue y eso es lo que uno aprende, con lo que te gusta, con lo que te va bien y con lo que no querés más. Hablemos un poco del Festival Cassette, vas a estar tocando el 11 de diciembre en Bogotá en un festival que tiene muchos artistas, está Alex Sintec, a Terciopelados, Nietzsche, Tronos Muertos, es un cartel grande. ¿A quién querés ver vos además de verte a vos? ¿Quién es ese artista que vos te sentás en el costado del escenario y te gusta ver? Definitivamente a Terciopelados, aparte que les quiero de verdad. ¿Vos sos de las que crees que todo tiempo pasado fue mejor o que lo que viene o que lo mejor está por venir? Yo soy mucho de Buda, yo soy mucho de aquí y ahora, no pienso tanto en el pasado ni pienso tanto en el futuro, sino me concentro en lo que tengo verdadero que es mi presente. Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en la FM. Un abrazo, los quiero, te veo pronto. Un abrazo, los quiero, te veo pronto.